anemonas son unas flores muy bonitas que se han utilizado muchísimo para los ramos de novia y también para decoración floral de eventos y por qué no tenerlas en tu casa decorando un jarrón quieres saber cómo se hacen pues comenzamos lo primero que tenemos que hacer es coger un alambre con tape ponemos un poco de cola en la punta y con una bolita de masa puede ser teñida sin teñir colocamos le damos un poco de forma de gota y la dejamos secar una vez que está seca impregnamos de cola toda la superficie y con un poco de cola perdón un poco de masa teñida de negro vamos haciendo unas tiras y las vamos colocando recubriendo toda la superficie una vez que tenemos todo recubierto hacemos una serie de incisiones para imitar la forma del pistil y dejamos segar una vez que está seco tenemos que hacer los estambres esta parte requiere cierta habilidad lo que hacemos es que impregnamos de cola cogemos un poco de masa sin teñir y hacemos unos pequeños filamentos nos ayudamos con alguna herramienta he cogido un alfiler y lo vamos colocando sobre el pistilo que habíamos empezado a deshacer hay que ir poniendo muchos y tener mucha paciencia para que al final quede como este después lo pintaremos como todo cada fase hay que dejar secar una vez que ya tenemos el pistilo hecho en porcelana y seco vamos a pintarlo para ello se puede hacer con acrílico o con óleos el acrílico seca más rápido y el óleo tarda más por lo que necesitaréis utilizar un secante para que el proceso sea más rápido nada, poco a poco con un pincelillo vais pintando le vais dando la cantidad que os guste hasta que quede como este muy bien cuando ya el pistilo está seco hay que empezar a ponerlo hacer los pétalos tenemos que coger un poco de masa blanca de porcelana ya teñida en este caso lo he teñido con óleos con óleo blanco pero como ya os he dicho en otros tutoriales puede ser también con acrílico vamos dándole la forma quedándonos con los dedos hacemos una serie de incisiones para simular el pétalo damos un poco de cola blanca al pistilo y ponemos el pétalo presionamos un poco para que se sujete y ya está simplemente hay que ir haciendo todos todos los pétalos que tiene la anémona dejar secar entre pétalo y pétalo en equilibrio se le puede dar también un poco de forma si se quiere movimiento y nada cuando se haya secado habrá que hacer los sépalos y el tallo y así quedaría una vez que hemos puesto todos los pétalos lo que nos queda es forrar el tallo y hacer los sépalos vamos a ello una vez que los pétalos están secos tenemos que hacer el tallo y para ello lo que vamos a hacer es impregnar todo el alambre de cola después cogemos un poco de masa previamente teñida verde la vamos aplastando y la vamos colocando envolviendo el alambre con un poquito de crema vamos avisando para que no nos salgan grietas no os preocupéis si la unión se ve o si salen muchas grietas porque después lo vamos a tener que pintar le damos otro poco de cola para sellar bien todo el alambre y dejamos secar una vez que el tallo está seco cogemos una superficie rígida la plantilla que tengamos para hacer los nervios de las hojas cogemos un poquito de masa teñida de verde y vamos haciendo la forma le hacemos la impresión para los nervios y le vamos dando forma cuando ya está hecha la hoja donde la queramos colocar le damos un poquito de cola y la colocamos y dejamos secar podemos poner tantas hojas como queramos y después lo único que hay que hacer es dar unos toques de pintura para imitar más aún a la limona de verdad y ya está lo puedes utilizar para decorar nuestra casa en un jarrón o donde sea espero que os haya gustado el tutorial suscribiros y decirme qué tipo de flor os gustaría para hacer otro que paséis un buen día y ya está y ya está la y ya está y ya está y ya está